Hola, al fin les traigo un video que me habían pedido mucho y bueno, no es sorpresa ya que es una banda muy exitosa, no me había animado a trabajar en algo acerca de Slipknot ya que tenía la percepción de lo sobre utilizada que habían convertido la información de esta banda y pensé que no hubiera ningún dato que otros canales no hubiesen mencionado, pero luego de ver algunos vídeos e identificar la información que ya se había utilizado y repetido logre obtener unas cuantas curiosidades que ningún otro vídeo ha mencionado, incluso te invito a comentar de este vídeo cuántos datos sabías y cuáles desconocías y luego de esta introducción queda necesaria comencemos Cody Taylor es un fan incondicional de la serie de ciencia ficción Doctor Who, en el 2015 luego de su tour junto a Korn la banda fue invitada a observar la grabación de algunas escenas de esta serie, pero Cody quedó totalmente emocionado cuando escuchó las siguientes palabras, hay algo más que nos gustaría que usted haga y es que sea parte de una escena, la participación de Cody tiene lugar en Before The Frat, es el cuarto episodio de la novena temporada, ya que necesitaban una voz para un militar alien llamado Fisher King, Cody nos dice lo siguiente acerca de esto, mis gruñidos hacían parte del lado animal, me mostraron un par de fotos del traje y del actor en el traje, así que tuve una visión de lo que estaban buscando, pero aparte de eso solo hice regularmente gruñidos, lo hice durante 40 minutos y fue como, jesús creo que hemos tenido suficiente, jaja, creo que no esperaban que fuera tan rápido, pero yo estaba metido en el personaje, era toda la motivación que necesitaba la siguiente curiosidad es graciosa, o eso pienso, en el Ozfest de 2001 transcurría en medio de una de las grandes tormentas de esos días, en el anfiteatro el escenario estaba cubierto, pero el viento sopraba tan fuerte que lanzaba la lluvia en nuestras cadas, en ese entonces mi máscara estaba hecha de caucho de espuma, así que lentamente ésta comenzó a absorber toda la lluvia, y en un momento dado ésta pesaba tanto como una bola de bolos, entonces mientras golpeaba mi cabeza como parte del show, una de mis hebillas se rompió, el viento la mantuvo pegada a mi cabeza, de inmediato tuve que correr detrás del set, y con la ayuda de alguien graparla, acerca de jay weinberg, su padre de igual forma es baterista, pero de un grupo de rock llamado el streak band, y su hermana ali, además de acompañar a su padre en algunas presentaciones, es periodista del ABC news, Taylor describe la entrada del baterista jay a la banda de la siguiente forma, creo que fue el destino para ser honesto, porque no probamos a mucha gente, quiero decir honestamente jay fue el único tipo que colocamos a prueba, lo hizo muy bien, era sido fan de la banda desde que tenía 8 años, a weinberg ni siquiera le dijimos a que banda estaba audicionando, solo fue un llamado para llenar un puesto, una vacante, reservamos un estudio ni siquiera le dijimos de que se trataba, solo le dijimos que alistara su instrumento en el set para una audición y entonces todos enteramos y el quedo impresionado, fue un momento realmente loco, el logo que caracteriza a la banda y me refiero a la ese treo al que jay creo, muchas personas lo han relacionado al tatuaje que tiene Burton Bell de Fear Factory, jay no lo copio ya que lo hizo entre los años 1994 y 95, en el tema Ageless Cody repite, you can't see California without Marlon Brando's eyes, esta frase la tomo Cody de un indigente cuando la banda fue a firmar su contrato con Round Runner Records en New York Muchos de ustedes tal vez ya sepan esto, Sean Graham en algún momento conservaba un cuervo muerto el cual olía en sus presentaciones para conservar según él un buen ambiente, pues esto no asustó en gran medida a los fans de la banda incluso algunos de estos le pidieron a la banda que se lo comiera en vivo, imagínense a que sabrán, tal vez con un poco de salsa no sepa tan mal En los primeros días de la banda Sean Graham dijo que una aficionada le trajo un corazón de un animal y le pidió que se lo firmara además de esto, otra fan le trajo un fémur en descomposición a la banda para que se lo firmaran en un país extranjero donde cavar tumbas era más fácil de hacer que en los Estados Unidos en el álbum Mate, Phil, Kel, Repeat, la mayoría de sus letras fueron basadas realmente en un videojuego de nombre Werewolf The Apocalypse Aunque Mick Thompson puede lucir bastante intimidante, él ha admitido que es un amante de los gatos aunque por otro lado Mick tenía como costumbre escribir la palabra hate en todas sus guitarras aunque en la actualidad aún lo ha da Carve era el tema que Slipknot utilizaba de fondo en su página www.slipknot2.com fue utilizada entre 1999 e inicios de los 2000 en el cual participó el primer vocalista de Slipknot, Anders Kohlfein Para la intro del álbum anónimo, Slipknot en parte fue sacado de un documental sobre Charles Manson con la expresión todo esto creo es enfermo, que se repite una y otra vez En la película Rollerball de 2002 aparece la banda en una escena tocando la canción I Am Hide It y esta es la escena en la que la banda hace su aparición Coddy Taylor dijo que All Hope Is Gone, la cual es el título de su cuarto álbum de estudio es una frase dedicada a las expectativas de los Magots diciendo Justo cuando creías que nos conocías pierde toda la esperanza ya que nunca lo conseguías La muestra en el comienzo de la canción Sick se toma del personaje de Al Pacino en Carlitos Way ya que al principio del tema podemos escuchar la frase Here Comes the Pain Antes de terminar el vídeo te invito a que te suscribas si no lo estás ya que muy posiblemente este sea el primer vídeo que ves en el canal Un gran saludo a Jorge Azúcar, a Andy Kispe y a Omar Rodrigo El apoyo incondicional de muchos de ustedes hacen que el canal continúe creciendo Muchos conocemos a Carnifetz, esa banda de California que ha puesto el Deadcore en alguno de sus puntos más altos Pero algo que tal vez no sabíamos es que su vocalista y fundador Scott no le gusta que la banda sea etiquetada con el término Deadcore Esta y muchas más curiosidades en el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo